Hola niñas Las niñas que estáis forméis Wanderlust Sois preciosas todas O sea que os podéis hacer tutoriales de belleza Y os levantáis por él cada mañana para ver Y despertar con él Pues yo no lo veo Yo os veo a vosotras y lo paso mejor todavía Soy genial Soy genial Me puse ese escotito Delante de Juelas Que no encontraba mis camisetas deportivas Que no sé dónde me van No sé dónde me va ninguna camiseta deportiva negra Ni la de tirantes Ni la de la espalda así y así Curva O sea, dejarme los hombros Los homóprotos, perdón Y es que sois súper atractivas Y súper inteligentes Os vi a unas cuantas Y os Desapaséis Como no vi a las de Juelas Wanderlust Y lo pasé genial Lo pasé la búting Hay una que se quiere ir Que hay no Por favor Hago un tutorial de uñas O hago un tutorial de belleza O sea, vuelvas a maquillar Con las sombras que compro de Sephora Yo es que tengo sombras Hasta de los chinos Esa por ejemplo Es de los chinos Es de Smokey Eyes Y es una que tengo por aquí Que la voy a enseñar Que son poquitos los colores Pero es que fue tan baratita Que no me pude resistir a tentación Y es esa de aquí ¿Veis? Verde Negro, gris Amarillo y blanco Para la zona de fuera Y para el hueso del ojo En esos momentos Me apliqué un polvo compacto Que era en maderas Se llama así maderas El pómulo Yo lo toqué un poquito Pero no sé si se me ve Tásicamente como en el vídeo Que hice de Tokio Hotel Que es de Débora Como os digo Smokey Eyes Es de los chinos El rímel es de Iberrocher Y el eyeliner también es de los chinos Y después de los labios Fue un lápiz Que me compró mi hermana Que es este De Clinique Este es el 360 grados Rímel de Iberrocher 360 grados Volume Volume Y nada Que así Y comienza su cabello Ya os digo Que mi cara de belleza Pues cobro Lo que buenamente Podáis darme Si cabello Si epilación Si Lo que podáis Que me hace falta Esa estatura Y tener los brazos Larísimos Que me acortaron Me he tirado Super pequeño Así de gitana Ya os enseñaré fotos Es algo fatal Y es que Tener los brazos Muy bien Y muy tal Muy largos Muy obesos Y es para agarrar Los niños en brazos Y agarrar Los pacientes Y no sé Y no sé Que me dejó así Pero Os pido La ayuda De favores A ver Que puedo hacer Uy me cayó la cámara No sé si funciona Si funciona Que susto Bueno niñas Que no sé Que me ha cortado De brazos Pero Salgo fatal Cruzada de brazos Y no sé Si fue todo La de Amalti Que me dijeron Que era tan La de Amalti Que me la tiene jurada Que también Está por James Van der Ras Y yo solamente Le quiero una amistad Y no me contesta Nada De nada De nada Pero bueno Que se lo va a hacer Hay que pagar Niñas Y hay muchos Suscriptores Pues nada Un saludo Un beso Y adiós Aburiño Chao